Tiempo Da igual quien empieza y quien acaba Yo acabaré en el cabaret y bebiendo cava Eh, es un inicio Da igual quien empieza y quien acaba Todos tuvimos un principio Y es verdad Y todo fue sencillo Como el martillo para decidir el juicio Ya un juicio que no achica Pero todo lo sencillo tarde o temprano hermano se complica Todo se complica, todo se complica Y más y con móvil y tarjeta te las pica Pero no hay faz ni tacto, tarjeta ni móvil Yo no quiero ni contacto Yo no quiero ni contacto, ni pasar la franja Y si me dijeron móvil y contacto saco la naranja Que fue y que era lo que era Pasar la franja o pasar una frontera Pasar una frontera porque no valen banderas Van de razones que no tienen Por eso soy cualquiera Y yo más bien no quiero Van de razones pero siempre razones a cero Bajo el nivel del hielo Yo en el suelo caite limi Como Biggie rozo el cielo Rozo el cielo pero también siempre voy pendiente Porque cuando menos espero pues veo el suelo Tiempo, 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 tiempo Vale chicos, aplausos, ricos Vale lo mismo ahora Lo que empiezas tú, debe Y acabas tú, vale poco Che, 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 che En 3, 2, 1, tiempo Yo te empatizo, saco poder del piso Tal vez para no pensar en el final sino en el inicio Y yo también en ese inicio En la pila bautismal no se hizo mi bautizo Tal vez porque estaba rota o porque con el paso del tiempo tenía desperdicio Y yo creo que sí, pero fue tanto trabajo que al final obtuvo beneficio Y eso que es locura, es algo que no tiene cura como algo llamado vicio Algo llamado vicio y que es locura la locura Que al final la locura lo curan los vicios Y si no locura, al loco la locura lo acabará tirando por el precipicio Pero no entenderás ese vórtice y al entrar en el vértice de todo fue un prejuicio Pero no hay vórtice ni centro tampoco Solo había algo que yo lo llamé un principio Y el principio fue un final y el principio volver otra vez a hacer el ejercicio El ejercicio más bien fui yo, no lo quise pero dije más bien necesito A mí necesito de esos gritos y le grito como un mito Cuando no me corrijo, tú eres mi hijo Tiempo, 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 vale chicos, aplausos, ríos para la batalla Ok, jurado, lo tenemos claro Bebe a la derecha, poco a la izquierda En 3, 2, 1 Se le lleva poco, aplausos para Bebe A la derecha, po